Hola amigos, soy Erika de Bocatus. Hoy vamos a preparar una tarta de manzana para la que vamos a hacer una masa quebrada casera y una crema pastelera con un sabor delicioso. En Bocatus.com os voy a dejar la lista detallada de todos los ingredientes que necesitamos para preparar esta tarta. Ahora os dejo con la receta. Comenzamos preparando la crema pastelera. Para ello en un cazo ponemos un trocito de piel de limón y una rama de canela. Añadimos 250 ml de leche y reservamos un poquito en un vaso para diluir la maicena. Y llevamos el cazo al fuego para que la leche se caliente e infusione. En la leche que hemos reservado diluimos 20 gramos de maicena, mezclándolo bien hasta que no quede ningún grumo. Seguidamente en un bol mezclamos 2 yemas de huevo y 70 gramos de azúcar. Incorporamos la leche en la que hemos disuelto la maicena y mezclamos bien. Ahora que la leche está caliente e infusionada, la vamos añadiendo poco a poco en esta mezcla, sin parar de mover para que no se nos cuajen las yemas de huevo y se nos estropee la mezcla. Por último vertemos de nuevo la mezcla en el cazo y lo llevamos al fuego. Lo ponemos a fuego medio y sin parar de remover para que no se nos pegue, dejamos que la mezcla hierba y espesa y se convierta en nuestra crema pastelera. En este momento ya tenemos la crema pastelera terminada. La apartamos del fuego y la vertemos en un bol, tapándola bien con papel film para que no le salga costra. Seguidamente comenzamos a preparar la masa quebrada para nuestra tarta. Para ello en un bol ponemos 250 gramos de harina, 45 gramos de azúcar y una pizca de sal. Añadimos 100 gramos de mantequilla bien fría cortada en cubos y la vamos pellizcando con la harina para que nos quede una mezcla de rosa. Hecho esto añadimos 50 ml de agua bien fría y una yema de huevo. Y con las manos bien limpias amasamos hasta formar una bola. Envolvemos la bola de masa en papel film y la reservamos en la nevera durante 30 minutos. Pasados los 30 minutos, sacamos la masa de la nevera y entre dos tiras de papel film la amasamos bien. Con la ayuda del rodillo trasladamos la masa a un molde de 20 cm de diámetro y la ajustamos bien. Con un tenedor pinchamos la base de la masa y ponemos dentro un papel de hornear con peso, puede ser arroz o unas legumbres. Y llevamos la masa al horno que lo tenemos precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo durante 30 minutos. Pasado este tiempo quitamos el peso y el papel de hornear y la horneamos nuevamente durante 10 minutos. Ahora que tenemos la masa quebrada bien horneada ponemos dentro la crema pastelera. Seguidamente pelamos y cortamos en tiras finas dos manzanas. Y las colocamos sobre la crema pastelera. Pincelamos las láminas de manzana con una cucharada de mermelada de melocotón mezclada con un chorrito de agua. Y llevamos de nuevo la tarta al horno durante 30 minutos, que lo hemos mantenido encendido y caliente a 180 grados. Pasados los 30 minutos, ya tenemos nuestra tarta bien horneada. La manzana ha quedado bien asada y tierna. Pincelamos nuevamente la superficie con mermelada de melocotón para darle brillo y dejamos que nuestra tarta de manzana se enfríe completamente dentro del molde. Pues mirad, ya me he cortado un trozo de tarta de manzana y voy a probarla. Con vuestro permiso me lo voy a comer con la mano. La masa quebrada tiene un sabor muy rico y la crema pastelera, guau, ni os cuento. Está muy suave, muy cremosita, con el sabor de la canela, el limón y de dulzor perfecta. Y la manzana asadita, súper tierna, guau, es una tarta deliciosa. Bien, bocateros, pues como acabáis de ver, esta tarta de manzana es bien fácil de preparar. Ya sé que tiene dos elaboraciones, pero habéis visto que son muy sencillas. Espero que os animéis a prepararla. Nosotros nos vemos en el próximo vídeo con nuevos y ricos bocados. ¡Chao!